Bueno, la idea era haber llegado por el pasillo con la bici, una pirueta por aquí, pero temíamos por el escenario. Bueno, empecemos. Hay varias formas de llegar aquí. Podemos llegar caminando en transporte público, en camión o en coche. ¿Quiénes de ustedes en el trayecto para acá vieron a una señora barriendo la banqueta? ¿Quiénes de ustedes saludaron a alguien? ¿Quiénes de ustedes vieron que estaba un perro ladrando? ¿Quiénes de ustedes conocieron una nueva calle para llegar aquí? Hay muchas formas de movernos. Cuando venimos en coche, nos podemos encontrar que hay un embotellamiento o que tenemos que echarle gasolina. Cuando venimos en transporte público, estamos en la esquina, le damos la parada y no nos la hace, nos ignora o de plano viene muy lleno. Ya cuando estamos arriba, nos damos cuenta y nos ponemos en los zapatos de alguien que está al lado de nosotros, nos imaginamos su vida. Cuando nos venimos en bici, podemos venir y pasar por una plaza pública y encontrarnos con un amigo o una amiga y saludarla. Más aún, cuando venimos caminando, nos damos cuenta que en la cuadra o en la colonia se abrió una nueva tienda o que alguien plantó un árbol en la esquina. Entonces, partiendo de esta idea, vemos que la ciudad está segmentada y una de estas razones es por la forma en que nos movemos, como nos transportamos. Cuando nos subimos a un coche, dejamos de ver cositas, detalles de la ciudad, dejamos de ver la sonrisa de la gente, dejamos de ver sus caras. Vemos coches, no vemos personas. Vemos el modelo más reciente, vemos el bache, vemos el semáforo en rojo o en verde. La velocidad, mientras más alta, nos despersonaliza. Dejamos de ser una ciudad humana. Al contrario, cuando andamos en bici o caminamos, vamos a una velocidad más orgánica, una velocidad que nos permite entrar en contacto con nuestra ciudad y nos hacemos más sensibles a ella. Nos preocupa, cuando vamos caminando o vamos en la bicicleta, que una señora tiene que bajarse de la banqueta porque un coche está estorbando toda la banqueta. Nuestra angustia ver a un señor que en silla de ruedas no puede pasar la zona peatonal porque un coche está se destruyendo. Nos preocupa que vemos a un ciclista que un camino rebasa de una forma muy peligrosa y corre su vida en peligro. Nos preocupa saber que en menos de tres años en esta ciudad han muerto 113 ciclistas, que ellos pensaban que la bicicleta era un medio de transporte y un cambio en la ciudad. Nos preocupa saber que al final de este día hay más de 420 coches nuevos en esta ciudad. Darnos cuenta que además hay más estacionamientos que parques, que hay más coches que árboles. Les voy a contar una historia, algo que nos tiene aquí y que me tiene a mí parado siendo el vocero de lo que yo voy a hablar. Yo no soy una persona que viene a proponer algo, vengo a hablarles de lo que 300 personas en una noche hace seis años, se acercaron, se conocieron y algunos de ellas pensaban que esa ciudad estaba mal, que algo nos estaba separando, que a pesar de que vivimos aquí nos estábamos alejando unos a otros, que esos hombres y mujeres y niños no nos dábamos esa oportunidad de vivir la ciudad. En aquel tiempo, en esa noche, nos conocimos y nos reconocimos como personas que nos preocupaba la ciudad, que decíamos, ah caray, algo está mal, algo nos está llevando a una ciudad que no nos permite vivirla, algo nos está llevando a no sentirla, a no leerla, a no sentirnos parte de ella. Pero bueno, esto que ven aquí, mucha gente decir, bueno es una bici, hace ratito lo comentó Vania, una bici que en el principio pensamos que era de cotorreo para jugar. Pero bueno, déjenme decirle que esto que está aquí es una herramienta, es una herramienta para esa gente que se juntó esa noche para buscar un cambio en esta ciudad, buscar que sea más humana. Esa gente se ha unido, ha pedaleado, sale en la calle, hay gente que las ve en las noches pedalear y puede decir, estos locos y locas, ¿qué hacen aquí? Ellos lo que están haciendo es, haciendo propuesta, poniendo una propuesta en la ciudad para andar en ella, para vivirla y sentirla como en aquel tiempo que éramos conocidos un pueblo bicicletero, que Guadalajara tenía el orgullo de ser un pueblo bicicletero. Y ahorita esas personas, esas personas que vemos en el cotidiano, en la noche, ellos están apostando hacia una ciudad bicicletera, una ciudad bicicletera que está pidiendo a gritos que nos reconozcan, que nos vean. Simplemente yo lo único que les puedo decir es que anímense, esto que ven aquí es un pedal, este pedal es el espacio donde nuestro cuerpo se une a esta bici, esa energía que tenemos se distribuye en esta bici y se conecta a la ciudad, se conecta a la calle, se conecta con otras gentes, se conecta con otras ideologías, con gente que está buscando derechos humanos, que busca un cambio ambiental, que busca una integralidad. Esta bici es una mensajera, entonces los invito a que se suban a ella. Se puede ver difícil, pero los invito de nuevo a que se suban y van a ver que no es tan difícil. Muchas gracias. Aplausos Aplausos